Ricardo Gareca recibió la peor noticia de todas, se lesionó una figura de la selección chilena y se pierde la Copa América, Fosati festeja, Paolo Guerrero y sus ganas de brillar en la Copa, así iniciamos con un video más del canal Gol Viral, empezamos con una nueva edición con la mejor información pelotera, Gareca y su primera baja en Chile para la Copa América, se rompió los ligamentos de la rodilla a poco más de un mes para el debut de Chile en la Copa América, ante Perú, el entrenador argentino tendrá que recomponer la defensa del cuadro sureño, con la Copa América 2024 a la vuelta de la esquina, la selección de Chile se encuentra en pleno proceso de preparación para el torneo continental que se llevará a cabo en Estados Unidos el próximo mes, el conjunto dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca busca reavivar la llama del éxito que los llevó a conquistar el título en 2015 y 2016, sin embargo, la ilusión del equipo sureño ha sufrido un golpe con la noticia de la lesión de Enzo Rocco, 31 años, el experimentado defensa central de Altai, el zaguero estaba llamado a ser uno de los fijos en la convocatoria que el tigre está próximo a presentar, durante el partido en el que su equipo se impuso por 3-1 en la fecha 32 de la Superliga de Arabia Saudita, Rocco sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha cuando corrían 40 minutos de juego, esta lesión no solo lo aparta del torneo sino que también lo obliga a pasar por el quirófano y enfrentar una larga rehabilitación, es momento de comenzar mi recuperación con la misma dedicación de siempre y mucha paciencia sabiendo que esta difícil situación en mi carrera me ayudará a volver más fortalecido, escribió Rocco en su cuenta de Instagram, además agradeció las muestras de apoyo recibidas, me gustaría agradecer las muestras de apoyo y mensajes positivos de todas las personas que se han tomado el tiempo de hacerlo, especialmente a mi esposa y mi familia, a pesar de esta baja sensible, Ricardo Gareca y su cuerpo técnico mantienen el enfoque y la ambición intactos, la prenómina de la selección chilena incluye a varios jugadores experimentados y jóvenes talentos que prometen dar pelea en el torneo, la ausencia de Rocco abre la puerta para que otros defensores demuestren su valía en la Copa América, el entrenador argentino ha sido claro en sus objetivos, queremos devolverle la gloria a esta selección, tenemos un equipo con talento y ganas de competir al más alto nivel, la Copa América es una oportunidad para demostrarlo, ¿cuántas veces ganó Chile la Copa América? La selección de Chile hizo historia al consagrarse campeona de la Copa América en dos ocasiones, en 2015 y 2016, en el torneo de 2015, celebrado en su propio país, la Roja avanzó como líder del grupo A tras una destacada actuación en la fase de grupos, en los cuartos de final derrotó a Uruguay por 1-0 y luego vencieron a Perú por 2-1 en las semifinales, en la final contra la Argentina de Lionel Messi salió victorioso en tanda de penales, en la Copa América Centenario 2016 celebrada en Estados Unidos, Chile avanzó a los cuartos de final como segundo del grupo D, derrotó a México por un marcador de 7-0 en los cuartos de final antes de vencer a Colombia por 2-0 en las semifinales, en la final nuevamente se enfrentó a Argentina y tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, la Roja se llevó la victoria en la tanda de penales por 4-2, Paolo Guerrero sobre su proceso de recuperación, ya estoy haciendo trabajo de campo, este domingo el delantero de la César Vallejo señaló que ya está haciendo trabajos de campo y está enfocado en llegar a la Copa América de Estados Unidos, a poco más de un mes del inicio de la Copa América de Estados Unidos, Paolo Guerrero se refirió a su proceso de recuperación en la Villa Deportiva Nacional, Videna, a su salida del aeropuerto Jorge Chávez, el delantero de la Universidad César Vallejo confesó que ya está realizando trabajos de campo y que su objetivo es llegar en el mejor estado posible al torneo internacional, se espera que sea quien comande a la selección peruana en suelo norteamericano, al salir del aeropuerto el depredador recibió el cariño de los hinchas, también se dio un tiempo para referirse a un par de temas importantes, uno de ellos su lesión, que lo ha alejado de las canchas desde finales de abril, en primer lugar el exjugador de Liga de Quito reveló que ya realiza trabajos de campo y que está bajo la supervisión del comando técnico de Jorge Fosati, el máximo goleador histórico de la bicolor sostuvo que está en constante comunicación con el técnico uruguayo y que lo ha visto seguido en las últimas semanas en la Videna, por otro lado respecto a la Copa América dijo que hay mucha expectativa y que está concentrado en recuperarse para que pueda ser parte de la lista definitiva de convocados con miras a la competencia internacional, anteriormente el depredador se había pronunciado sobre su lesión, es una tristeza, ya venía arrastrando, sabía que me podría pasar facturas, las lesiones son así, por lo que hay que tener paciencia y buena predisposición para volver a las canchas los más pronto posible, dijo al respecto, anteriormente el depredador se había pronunciado sobre su lesión, es una tristeza, ya venía arrastrando, sabía que me podría pasar facturas, las lesiones son así, por lo que hay que tener paciencia y buena predisposición para volver a las canchas los más pronto posible, dijo al respecto, que se le viene a la selección peruana, como parte de su preparación para la Copa América, la selección peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio, en Lima, la intención de la escuadra incaica es que el duelo contra los albirrojos se dé en el Estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias, Polo. Polo, Polo Guerrero. Polo. Polo. ¿Te han dicho un aproximado? No, no, no. ¿Cómo te sientes tú? Ya estoy haciendo trabajo de campo, pero ahora todavía falta la parte física. Polo, ¿con pelota de barrio, la comunicación o el profe? Todavía nada. La comunicación. Exacto. Ya. Paolo. En la Copa América nos ha ido bien, Paolo, ¿no? Gracias. La Copa América es un torneo que siempre te viene bien a ti, ¿no? Es un histórico de ahí. Saludos, Paolo. ¿Qué? Yo desprecio a un Paolo que está enganchado con todo. Cuidado, no te canses. Eh... Sí, no, seguro. La gente está... Hay mucha expectativa sobre eso. Cuidado que me ha admitido. Con una fotita, Paolo. Me está metiendo a mi tío. Sí. Paolo, ¿y un candidato para ti en cuanto a la apertura? ¿Qué quieres que lo vea más fuerte? Paolo, los dos están peleando. Yo no tengo ningún candidato. Paolo, por favor. Me gustaría estar peleando. ¿Ah? Me gustaría estar peleando. Me gustaría estar peleando, ¿no? Sí. ¿Y con Vallejo crees que la situación sea diferente, pues, Paolo? Eso... Yo espero. Eso es lo que... Lo que yo espero. Paolo. Paolo. Sí, 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 claro. Ahorita que estoy yendo a la Videna, la veo. Paolo, unos putitos. ¿Y que juega, ven, preparándose en Videna? Paolo, unos putitos. Sí. Listo, gracias. Gracias, Paolo. Gracias, Paolo. ¿Cómo decías? La recuperación, Paolo. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Recuperándome bien. Estoy haciendo algunos trabajos en campo. Nada con pelota todavía. Pero espero que esta semana pueda comenzar a hacerlo. O sea, hoy día se ha determinado que van los 15 el banco. Seguro. Sí. Mira, yo había leído los contrarios. Pero bueno, esto tiene un antecedente, que es que durante la pandemia en las Copas de América y en el Mundial, incluso en el Mundial, se amplió a 26. Y en la Eurocopa, la semana pasada también lo autorizaron. Que sean 26. Y al final... Ahora Brasil ya convocó 23. Tú sabes que, claro, Perú ha entregado una pre-lista de 50 jugadores. Sin Neymar. Sin Neymar. No, Neymar está roto. Está... Sin un parlo. Ni pa' que entrene, claro. Ni el casemito tampoco. Sí, es un equipo diferente. Se ha entregado la lista de Buena Fe, que son 50-55 jugadores. La semana que viene probablemente va a haber una lista para el primer amistoso de 30, aproximadamente. Se va a reducir esa lista para el segundo amistoso, que podría ser la lista final de la Copa América, pero no se garantiza que sea la lista final, porque en el amistoso puede pasar cualquier cosa. Sí, claro. Y de repente tienes que incorporar un jugador más. La fecha límite para enterar la lista de la Copa América es el 15 de junio. Se requita la Copa. Al día siguiente, el último amistoso, que es el 14. Al día siguiente. Ahora, económicamente, que normalmente es un tema que pesa mucho cuando le haces un pedido a Comebol o a la UEFA, no le generan ningún tipo de cambio. Como una multa de tarjeta de maría pagaron el hotel. Claro. Como una multa de tarjeta de maría pagaron el hotel. Las delegaciones son de 50. O sea, te pagan 50 pasajes. Lo que va a pasar es que van a bajar a tres dirigentes. Claro. Van a bajar a tres dirigentes. Van a bajar a tres dirigentes. De los que a veces viajan y no aportan mucho, y van a subir a tres jugadores. No aportan nada. Lo dije que te van a pasear, por favor. Algunos se aportan votos. Algunos se aportan votos. Algunos se aportan votos. Aportan votos, claro. Pero no aportan nada en el viaje. O sea, bacán que viajen. Algún grupo, pero no tanto. Pues no ha viajado un montón. Una cosa ya perturbadora. Perturbadora, yo veo cada cosa, pero bueno. Qué rico desayunos, ¿no? A mí me parece valioso. Qué rico desayunos en Qatar. Sí. Es la pregunta. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Comenta qué te parecieron las novedades del día. ¿Crees que Paolo Guerrero deba ser titular en la selección del Nono Fosati? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima.